En el capítulo 1 de la Biblia, versículo 1, el libro del Génesis, así comienza la descripción de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y cuando hablamos del principio, damas y caballeros, estamos hablando del origen y el principio del espacio, de la materia y del tiempo. Esto es muy importante, el tiempo tuvo un inicio y el tiempo va a terminar. Dios, el Dios de la Biblia está fuera del tiempo de nosotros, nosotros somos seres cuadrimensionales, Dios es un Dios hiperdimensional, que no está sujeto a las leyes a las cuales nosotros estamos sujetos, Él pertenece a la eternidad. Entonces cuando hablamos de la eternidad, no estamos hablando del tiempo que se va a prolongar, 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 por sécula a séculorum, sino que estamos hablando de que el tiempo en el cual estamos nosotros viviendo, en un universo cerrado donde nosotros vivimos, va a terminar de acuerdo a la Biblia. Y al salir del tiempo donde nos encontramos nosotros, se inicia la eternidad, donde las almas de los seres humanos, que en esta vida tuvieron la oportunidad de poder entender, cuál era su significado y quién era Jesucristo, que nos vino a revelar al verdadero Dios, pasará en la eternidad con Dios. En muchos seminarios y en muchas escuelas, a nivel universitario, siempre surge esta pregunta, ¿y qué de las personas que nunca conocieron a Jesucristo? Jesucristo. ¿Y qué de los budistas, de los musulmanes, de los vedas, de los aztecas, los cheyennes, los siux, que fueron espiritistas, los egipcios que nunca oyeron hablar del plan de Dios, ¿qué será de ellos? La Biblia tiene respuestas para todas estas incógnitas y la Biblia nos ofrece la respuesta en Romanos 2, del versículo 12 al 14, donde dice que todas las personas que han muerto sin el conocimiento de Dios, que es la Biblia, van a ser juzgadas, no por lo que está escrito, sino por sus conciencias. Entonces, hay dos tipos de personas, los que nunca oyeron hablar de Dios o de Cristo, puedes tú clasificarlos como los indígenas o personas que crecieron. En mi padre, por ejemplo, nuestro padre era sumamente religioso, en nuestra casa jamás leímos la Biblia, tenía un candado la Biblia porque si no venía una persona clasificada a la religión a la que pertenecíamos, no la podíamos abrir porque estaba prohibida leer la Biblia hasta 1962, que el Papa Juan XXIII permitió por primera vez, después de más de 18 siglos, que el pueblo podía leer la Biblia en el segundo concilio Vaticano. Y desde 1962 hasta nuestros días, gracias a Dios, que son millones de católicos que están leyendo la Biblia y están viniendo al conocimiento verdadero de Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, nosotros encontramos en la Biblia que hubo un principio creado por Dios y fue los cielos y la tierra. Y cuando nosotros buscamos la ciencia en la Biblia, damas y caballeros, señores científicos, astrónomos, cosmólogos que nos están acompañando, hay más, escuchen esto, hay más evidencias científicas en la Biblia de la creación de acuerdo a las primeras y la segunda ley de la termodinámica, a las leyes de la genética, de la física, de los principios de la entropía, de la biología, de la arqueología, de la antropología, que lo que nos ofrece la pseudociencia fuera de la Biblia. Es increíble, ayer estábamos, antiguamente estábamos mi esposa y yo con nuestros hijos en una ciudad en Estados Unidos, en el Museo de Ciencia de la ciudad de Dallas, Texas. Y ahí entramos y desde que tú entras al museo, te pone que venimos del producto de la evolución, que venimos de un huevo, que venimos de un proceso accidental, de una selección natural de las especies y que de los dinosaurios nos convertimos en seres humanos o de pescados en seres humanos o de chivos o de jirafas, etcétera, etcétera. Cuando la misma ciencia biológica, los mismos aminoácidos que forman las células del cuerpo, niegan la genética y el mismo ADN, hace imposible la evolución. No existe absolutamente una sola prueba de un cambio, de una mutación a otra, de una especie a otra especie. Una sola mutación no existe de una especie a otra especie. Entonces, ¿qué es la teoría de la evolución? Es algo pseudocientífico, por eso se llama teoría. Cuando Carlos Darwin hizo el libro El origen de las especies, Carlos Darwin, tú lees su libro y vas a encontrar este vocabulario, chanceí, quizá, no sé, no estoy seguro, a lo mejor. Este lenguaje no es científico y el título del libro dice El origen de las especies y nunca dice cuál fue su origen. Qué increíble, ¿verdad? Qué contradicción más tremenda que tú escribas un libro El origen de los leones y nunca pones en el libro cuál es el origen de los leones o el origen del ser humano. Solamente son especulaciones, hipótesis, etcétera, etcétera, filosofías. Pero el ser humano, como hace un momento lo escuchamos en el testimonio, el ser humano es impresionantemente engañado y somos engañados y por eso hay seguidores de todo. Hay seguidores de Satanás, hay seguidores de los radicales musulmanes que les hacen creer que 42 vírgenes lo están esperando si se amarran bombas y se explotan. Hay seguidores para todas las cosas, para todas las filosofías, para todas las creencias existen el ser humano porque el ser humano nunca ha oído yo soy el camino, la verdad y la vida, lo dijo Jesucristo. Y es cuando llegas a Jesucristo, cuando llegas a la Biblia, cuando te das cuenta que las ventas se te caen y por primera vez en tu vida te enfrentas a la luz y a darte cuenta que el universo que existe antes de nosotros existió otro universo. Dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3, estas palabras. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y vamos a partir de este punto. Antes de que Dios dijera en el principio Dios creó los cielos y la tierra, la Biblia dice que había otra dimensión antes de la creación del universo físico, visible, terrenal. Y esta revelación no se puede obtener a través de la investigación científica, ni de la marihuana, ni con viajes de LCD, ni otros caminos equivocados. Para poder nosotros saber de dónde venimos realmente y quiénes somos, es Dios el Criador, el que tenía que bajar a este mundo hace dos mil años en la persona de Jesús y revelarnos y decirnos de dónde venimos, cuál es el propósito de nuestra existencia, quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Y hasta que tú no tengas esta revelación, vivirás en filosofías, vivirás especulando de una filosofía a la otra, de una botella a la otra, de una mujer a la otra, de un hombre a otro hombre, de una telenovela a otra telenovela, siempre buscando sin encontrar y morirás exactamente como tú naciste. Naciste de las tinieblas, vivimos en tinieblas y muchos regresan al morir a las mismas tinieblas donde toda su vida nunca vieron la luz. Entonces, antes de que nosotros existiéramos, existía un mundo invisible de criaturas que la Biblia les llama ángeles, serafines y terafines y querubines. Y estas cuatro especies que la Biblia menciona realmente son las criaturas que siguen actuando en el mundo donde estamos. Y la Biblia nos revela que estas criaturas que fueron criadas antes que nosotros tienen acceso al mundo físico terrenal donde tú y yo nos encontramos. Pero como el ser humano no entiende quiénes son estas criaturas, les llama los ovnis y los extraterrestres. Y estamos tratando de hacer contacto como dijo el exastrónomo ateo Carlos Sagan. Si Dios nos hubiera dejado un mensaje más claro podríamos creer en él. Pero la respuesta es que Dios se esconde precisamente del mundo físico terrenal para que no lo descubras a través de tus cinco sentidos porque él es espíritu y si quieres descubrir a Dios tu espíritu tiene que nacer de nuevo. Y entonces comenzarás la búsqueda y la aventura más grande en la cual Dios nos ha puesto en este mundo. La Biblia nos muestra claramente en el libro de Job capítulo 38 que estos ángeles estuvieron presentes cuando Dios estaba escucha esto que maravillosa es la Biblia cuando Dios estaba tomando las medidas del planeta tierra cuando Dios estaba midiendo la distancia que la tierra tenía que tener entre el sol cuando Dios creó la vía láctea donde nosotros nos íbamos a mover en un pequeñísimo planeta llamado la tierra cuando Dios calculó que el movimiento de la tierra fuera exactamente en 24 horas y que no hubiera nada ninguna fuerza física que le hiciera hacia la tierra que la ley física donde dice que la velocidad de la masa es proporcional a la velocidad que se le impone si yo tengo una canica y la hago así la canica sale disparada pero la canica se tiene que detener porque la fuerza que yo le puse tiene que tener un momento en el que tiene que detenerse si tú lanzas un balazo sale la bala y la bala tiene forzosamente que hacer una parábola y caer o una flecha también la pregunta a los científicos es quién hace que la tierra no pierda su velocidad quién permite que la tierra gire a la misma velocidad y nos vamos al mundo microscópico y encontramos el mismo fenómeno todo está compuesto de átomos electrones y neutrones y protones alrededor de un átomo quién le da esa velocidad para formar a la materia y quién inició eso para formar precisamente lo que se conoce como el mundo material bueno estas respuestas vuelvo a repetir no pueden obtenerse a través de la investigación científica porque va mucho más allá señores ateos que nos escuchan trasciende la comprensión y el cerebro de ostra que tenemos nosotros el cerebro de caracoles somos seres humanos limitados intelectual inteligentemente no podemos rebasar la línea de inteligencia que Dios nos dio porque los que han querido hacer esto se han vuelto locos como el ateo Friedrich Nietzsche el alemán que dijo que Dios estaba muerto y como Jean Paul Sartre el ateo francés que escribió la náusea y el muro en los 60's que se le llamó el padre del existencialismo en su libro de la náusea concluyó todo es una náusea en la vida todo apesta el mundo está descomponiendo nada vale la pena y veo la vida como un muro que se pone enfrente de mí y que no puedo pasar más allá porque querían estos ateos con su mente limitada entrar a la dimensión espiritual que no se puede penetrar más que con el conocimiento del Espíritu de Dios y esta es la razón y la respuesta por la cual el mundo se encuentra como se encuentra vemos aquí en el libro de Job capítulo 38 que dice el versículo 4 y por cierto el libro de Job fue escrito en la misma antigüedad que el libro del Génesis es el libro más antiguo de la Biblia junto con el Génesis el libro de Job y dice así ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? versículo 4 házmelo saber si tienes inteligencia la respuesta es que ningún ser humano ninguno de nosotros estuvo presente cuando Dios comenzó a tomar las millas de la tierra cuando le dio el movimiento de traslación alrededor del sol cuando Dios formó las cuatro estaciones para que la tierra pasara junto al sol en determinadas fases para tener primavera verano otoño invierno para que hubiera agua para que hubiera paisajes para que hubiera pájaros para que hubiera montañas para que hubiera un cielo los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos y Dios diseñó todo para que aunque no tuviéramos el espíritu vivo pudiéramos con nuestra conciencia poder concluir con honestidad intelectual esto este diseño que existe a nuestro alrededor es imposible que haya sido hecho por un accidente como dijo Isaac Newton que por cierto era cristiano Newton cuando postuló las leyes de la gravedad es increíble la forma en la que las galaxias no chocan unas con otras y es increíble que en toda la Vía Láctea no exista la vida que existe en el planeta Tierra y muchos hasta se quieren ir a la luna de luna de miel imagínense nada más prefiero la Riviera Maya mil veces que la luna dice el versículo 5 el libro de Job quien ordenó sus medidas si lo sabes la tierra tiene una medida perfecta en toda su periferia tiene los paralelos todo lo que existe en la tierra todo lo que está en el Ecuador la forma como Dios puso el ozono para que los rayos ultravioleta del sol no penetraran directamente al mundo la composición de el aire que respiramos casi es un 90% de nitrógeno con oxígeno con otros gases voy a cualquier otro lado y si no tengo esta composición exacta de lo que respiro me muero todo está perfectamente bien calculado para que vuelva a repetir honesta e intelectualmente pueda una persona decir hay algo que trasciende mi existencia voy a buscarlo y lo voy a tratar de encontrar y la Biblia te promete que lo buscarás con todo tu corazón y lo vas a encontrar porque es Jesucristo ni Buda ni Mahoma ni Confucio ni Yasser Arafat ni ningún otro líder religioso en el mundo te puede dar las respuestas que tuvo Jesús porque Jesús comprobó que él era realmente el hijo de Dios a los tres días haber vencido la muerte y haberse levantado de la tumba y decirle yo soy la resurrección y la vida todo lo que les dije es comprobado y Dios pone el sello este es mi hijo bien amado porque lo levanté de los muertos y su resurrección es la garantía y la esperanza que tenemos todos nosotros de volver a vivir algún día si Jesús no hubiera resultado de los muertos comamos damas y caballeros y bebamos y como dicen el que no transa no avanza vivamos como los demás porque vamos a acabar en la tierra y ahí se acabó todo pero si hay un propósito detrás de nuestra existencia si somos agentes morales responsables de nuestra vida tenemos nosotros que entender que vamos a dar cuentas a Dios algún día en el día del juicio y cada palabra que tú has dicho en toda tu vida cada pensamiento todo lo que hemos hecho y lo que dejamos de hacer será traído algún día a toda la eternidad dichosos y felices de los que mueren en Cristo porque han descansado de sus obras y cuando mueran el juicio lo llevó él en la cruz en nuestro lugar ya no tienes que ser juzgado cuando mueras si tú en esta vida y en esta mañana aceptas a Jesucristo como tu salvador y continúa aquí en el capítulo 38 de Job sobre qué están fundadas sus basas en otras palabras hace cuatro mil años damas y caballeros Dios preguntaba que la tierra sobre qué está sostenida ¿se acuerdan ustedes de esos libros donde ponían a una tortuga y a la tierra arriba? yo creo que todavía en Kinder me acuerdo de ver esas fotos que nos enseñaban los maestros o ponían a Charles Atlas cargando la tierra porque los científicos no podían entender cómo quién sostiene la luna cómo es posible que estén flotando en el espacio y que tenga un movimiento perfecto en la tierra y a Dios lo preguntó hace cuatro mil años a ver los inteligentes sobre qué está fundada la tierra qué cimientos tienen y por qué no se cae en el espacio y el versículo 7 el que nos interesa dice así cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios en otras palabras los hijos de Dios son los ángeles en el antiguo testamento tanto los malos como lo vamos a ver como los que se quedaron fieles a Dios pero la Biblia nos dice que cuando Dios estaba formando la tierra las únicas criaturas que existían no había sapos ni ranas ni rinocerontes ni seres humanos ni el hombre cromañón ni el hombre pequín ni todas las tonterías que han hecho que son fraudes intelectuales de la antropología ninguno de esos el hombre pequín el hombre comañón el hombre de nederantal todos son fraudes intelectuales que trataron de juntar huesos de animales con huesos humanos para comprobar de que era el eslabón perdido todos son fraudes intelectuales no había nadie más que los ángeles de Dios y ellos Dios les permitió ver cómo podía Dios hacer la tierra sin embargo todas estas criaturas que existieron antes que nosotros fueron creadas igual que nosotros con libre albedrío no hay una sola criatura que Dios haya creado en el universo como un robot que le dio cuerda para que le dijera te amo te amo te amo los mismos ángeles que vivían cerca de Dios Dios les dio la oportunidad de escoger ellos quedarse cerca de Dios o rebelarse en contra de su creador y la criatura de acuerdo a la Biblia más hermosa más poderosa más inteligente y más sabia después de Jesucristo aunque Jesucristo no fue creado desde luego pero la criatura creada más espectacular y majestuosa de toda la creación de Dios fue un querubín llamado Lucifer que muchas personas lo ponen con cuernos y con cola y sin embargo es la criatura más hermosa que Dios creó desde el principio del tiempo hasta el final del tiempo no ha habido ninguna otra criatura criada como Lucifer y encontramos su creación en el libro de Ezequiel capítulo 28 y dice así en el versículo 13 que interesante en Edén en el huerto de Dios estuviste esto significa damas y caballeros que el planeta tierra ya había sido ocupado anteriormente por nosotros el planeta tierra ya había sido ocupado anteriormente por nosotros no por seres humanos sino por criaturas angelicales y fue precisamente cuando Dios colocó a Dan y a Eva en el huerto del Edén que ya se encontraba ahí Satanás porque su palabra como lo vamos a ver en Ezequiel 14 perdón en Ezequiel 14 y Ezequiel 28 la palabra de Satanás primero era Lucifer que significa o Luzbel el portador de la luz Hilel en el hebreo Dios no creó al diablo la palabra diablo significa el que engaña o el engañador y la palabra Satanás o Satan en el hebreo significa el adversario entonces Lucifer el que portaba la luz se convirtió en un adversario de Dios se convirtió en el enemigo de Dios y en el acusador de todas aquellas personas que Dios iba a crear para poder traer a nuestra vida tormento ansiedad estrés Dios no te ama Dios no te quiere Dios no se preocupa por ti y poner ese temor que es la antítesis de la fe cristiana el temor el arma más grande que Satanás usa es el temor y es el espíritu más poderoso que nos impide y nos congela nos detiene el poder desarrollarnos que es el temor es una expectación o es algo que tú anticipas que va a salir mal y que la mayor parte de las veces no sale mal pero ese es el temor esto no va a salir a bien y no me voy a casar y qué me va a pasar y si mi esposo se muere y si mi esposa se muere y no me deja el dinero y si esto y el otro y comenzamos a anticipar cuestiones que se vuelven obsesivas se convierten en un estrés y se convierten en depresiones y te amargas tu vida la cortita vida que tenemos tan corta que es para que vivas amargada y vivas amargado y Satanás te grita alabío alabado alabín bomba esa mi panchita esa mi panchita ese mi panchito ra 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 y Jesús viene a librarnos de ese espíritu para que podamos nosotros tener el espíritu y libertad de poder y amor propio dice la Biblia en Ezequiel 28 que Satanás fue criado en el Edén en el huerto de Dios estuviste de toda piedra preciosa de cornerina topacio jaspe crisólito verilo etcétera etcétera todo el vestido de Satanás eran todas las joyas que ahorita hacen que la mayor parte de los humanos se maten por ellas por los diamantes por el oro por la plata por los jaspes por las esmeraldas lo que consideramos lo más así lo más hermoso de una mujer que trae un collar de perlas verdaderas o de esmeraldas de millones de dólares todo el vestido de Satanás fue creado por escuchen porque esas piedras esas gemas preciosas ya estaban aquí en la tierra y lo vamos a ir desarrollando para que vean lo interesante de la forma de la creación humana dice el versículo 14 tú querubín así le llama a Dios grande protector noten Luzbel era el protector de la santidad de Dios se le llama protector aquí es antes de que él cayera en el pecado y la rebelión fue creado hermoso precioso con su vestido lleno de joyas impresionantemente maravilloso poderoso sabio y además era el que guardaba y protegía a Dios y la pregunta es de qué si el pecado no había entrado muy bien el pecado no había entrado porque el pecado entró primero en los ángeles antes que nosotros pero sin embargo había el potencial en esas criaturas de que se revelaran entonces Dios sabía que al haber criado esas criaturas él corría el riesgo de que muchos de ellos le dijeran no queremos seguir contigo como muchos seres humanos lo han hecho actualmente no queremos tus leyes ni tus mandamientos déjame a mí hacer mis mandamientos yo no quiero tener nada contigo Dios para mí tú no existes yo soy Dios yo me crié yo soy el que pongo mis leyes morales mi código de conducta y es la misma actitud que muchos seres humanos tienen sin considerar que esta actitud la tuvieron los ángeles antes que nosotros y la dice la biblia que a ellos Dios no los perdonó a ellos cuando se revelaron no los perdonó Dios dice el segundo de Pedro y porque a nosotros si la pregunta es y la respuesta es porque ellos veían a Dios y nosotros no lo podemos ver creemos por fe esa es la grande diferencia por eso ellos no tuvieron perdón y por eso ahora Dios quiere y diseñó que el que quiera seguirlo a él sea por la fe sin tener necesidad de ver nada confiando en lo que nos dice en la biblia y sin esta fe sin esta confianza que tú tengas en Dios es imposible que tú camines con Dios ni que le agradezco a Dios ni que Dios pueda hacer nada por tu vida tú puedes ayunar ocho días y revolcarte en el suelo y gritar y llorar y ponerte ceniza y golpearte y ponerte carbones y señor a Dios no lo mueven nuestros sentimientos ni nuestras emociones a Dios lo mueve la fe y sin fe es imposible agradar a Dios este querubín protector dice te puse en el santo monte de Dios allí estuviste en medio de las piedras perfecto eras versículo 15 en todos tus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti igual en el hebreo con W que se tradujo maldad y que significa injusticia en el vocabulario de nosotros actualmente y en el versículo 17 se nos manifiesta la razón de la caída de Lucifer se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura muchas veces he oído la maldición de mis universos la maldición la maldición de los hombres guapos o la maldición de aquellos que tienen todo absolutamente y que no saben que esa belleza y que esa guapura o que ese buen estado en el que tú te encuentras o ese dinero o lo que las propiedades que tú heredaste no sabes y no es reconocido que vienen de Dios y comienza el ser humano a creerse y a despreciar a los demás porque anda con guaraches porque nació con cara de sapo tu vecino porque otro tiene orejas de coliflor otro nació pelón otro chaparro etcétera etcétera y ninguno de nosotros escogimos nacer como nacimos y cuando vienes a Jesucristo él viene a penetrar todas las barreras sociales y a mostrarnos que no somos ante él diferentes somos creación suya y no hay griego ni judío ni italiano ni indígena ni negro ni amarillo ni café como les llaman ahora los paisanos a Estados Unidos les llaman los cafés o los blancos todos somos absolutamente creados y todos tenemos la imagen y semejanza de Dios y todos fuimos creados de su imagen y hay de aquellos que son racistas que es uno de los pecados que más vino a combatir el Hijo de Dios el desprecio por las clases más pequeñas el desprecio que porque lávame los zapatos y aquí quítate India fea India bruta India maría sáquese de aquí y cuando comenzamos a tener esa actitud ante los demás y comenzamos a tratar a las personas como cosas y no como criaturas de Dios es cuando comenzamos a enorgullecernos y cuando comenzamos a ver que la gracia de Dios se aleja de nuestra vida porque la Biblia dice el que se acuerda del pobre se acuerda de Jehová de los ejércitos y cuando tú le niegas un saludo o cuando tú en tu iglesia o en tu casa recibes a los mejores vestidos y pones a los peores vestidos hasta atrás porque te avergüenzas de ellos ten mucho cuidado con tu cristianismo porque eso no es cristianismo eso es racismo y orgullo social intelectual que tienes todavía arraigado en tu corazón muy bien en Isaías 14 nos brincamos de Ezequiel y encontramos en Isaías 14 la caída de Satanás y qué es lo que en este planeta Satanás y cómo sabemos que él estuvo aquí para tener más confirmación dice Isaías 14 versículo 12 cómo caíste del cielo o lucero ahí está el nombre de él Lucifer Heilel en el hebreo cómo caíste del cielo hijo de la mañana cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones o sea antes de nosotros ya había naciones aquí en el mundo formadas por ángeles y el mundo había sido dividido de diferentes formas por los mismos ángeles cómo lo sabemos dice el versículo 13 tú que decías en tu corazón subiré cómo puedes subir cuando subes subes o bajas cuando subes es para arriba no cuando bajas es hacia abajo o sea que Satanás se encontraba abajo del cielo y entonces aquí fue en la tierra donde él planeó el pinochetazo fue en este planeta antes de que nosotros pudiéramos ser y cuando Dios volvió otra vez a recrear el planeta tierra como lo vamos a ver que Satanás desde este mundo planeó subir al cielo y dijo no yo voy allá al trono de Dios y lo voy a saltar y planeó sus ángeles vamos a ver el pinochetazo el golpe de Dios y dice Satanás junto a las estrellas de Dios ya había estrellas antes que nosotros cuando yo oigo muchos cristianos que dicen que el universo tiene seis mil años o no pase diez mil años bueno ni siquiera la misma arqueología ni la astronomía nos permiten concluir con eso el potasio argón el carbono 14 la radioactividad que son de los 96 métodos científicos para probar la antigüedad de la tierra y de las cosas tienen una aproximación de 13 a 17 millones de años que el planeta tierra existe los mismos dinosaurios los mismos huesos que han aplicado el carbono 14 a los dinosaurios está comprobado que los dinosaurios no formaron parte de nuestra creación ellos vivieron en el mundo antes que nosotros los dinosaurios son fósiles que existieron en el mundo preadámico antes que nosotros yo siempre lo creí desde que me convertí a Jesucristo porque era no se podía no se podía comparar ni se podía llegar a la conclusión de que si el hombre fue creado con los dinosaurios hubieran acabado con nosotros hubieran acabado con la raza humana verdad porque no había arma que pudiera penetrarnos y en aquel tiempo no había ni siquiera municiones levantaré mi trono dijo Luzbel y en los montes del testimonio me sentaré a los lados del norte sobre las alturas y las nubes subiré y seré semejante al altísimo cuando un ser humano igual que los ángeles concluye con esta filosofía yo voy a ser como Dios no necesito a nadie yo tengo la sabiduría para ser padre para ser esposo para manejar mi negocio para administrar para vivir yo sé lo que es bueno y lo que es malo si te quieres casar hombre con hombre que se casen mujeres con mujeres que se casen verá cada quien haga su vida como quiera este relativismo moral en el que la sociedad se encuentra es la razón porque hemos violado los códigos de conducta y de moral del Dios de la Biblia porque nos hemos alejado y nos hemos convertido en dioses y ese pensamiento luciferiano satánico es el que él penetra en tu corazón haciéndote creer que tú puedes vivir independiente de tu Creador y por eso tu vida se encuentra en la condición en la que se encuentra porque separados de él nada podemos hacer cuando él fue arrojado entonces aquí a la tierra y aquí planeó todo lo que quiso Satanás vemos nosotros en segundo lugar que por millones de años antes que nosotros reinó la oscuridad y cuando llegamos a Génesis capítulo 1 versículo 2 encontramos lo siguiente que es lo que contradice el versículo 1 y ese ha sido el debate teológico en los últimos 50 años o tal vez desde hace más siglos y la tierra estaba desordenada y vacía y vemos más adelante en Jeremías que Dios no creó la tierra desordenada y vacía que pasó entre el versículo 1 y el versículo 2 y la tierra estaba hecho un caos dicen en el original hebreo tohu boho y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo vemos nosotros desorden caos tinieblas y el espíritu se movía sobre la faz de las aguas todo este lenguaje tinieblas caos desolación no son palabras que están asociadas con la luz de Dios y Dios no crea nada absolutamente en tinieblas de donde surgieron estas tinieblas en el versículo 1 es y dice en el hebreo a ver si me acuerdo como dice así dice en el hebreo en el principio Dios creó los cielos y la tierra y esa palabra eretz es tierra sin agua tierra seca y en el versículo 2 aparece la tierra envuelta en agua y Dios tuvo en los días que pasaron separar el agua y crear la atmósfera que se quede el 80% de los mares en la tierra y casi un 25 30% de tierra quien cubrió a la tierra con agua quien cubrió a la tierra con tinieblas y esto fue entre el versículo 1 y el versículo 2 la rebelión que tuvo lugar en el cosmos de la cual muchos no pueden todavía querer aceptar algo sucedió entre el versículo 1 y el versículo 2 y entonces los ángeles se podían haberse preguntado ya se olvidó Dios de lo que él iba a hacer y en su plan el silencio de Dios confundía a los mismos ángeles y la oscuridad era universal en este planeta porque la tierra pertenecía a Satanás en Lucas 4 6 al 7 Satanás le ofrece a Cristo y le dice yo te entrego los reinos y la gloria de este planeta si te incas y me adoras y Cristo no lo reprendió diciéndole mentiroso no es tuyo sino simplemente le dijo al Señor tu Dios adorarás y a él sólo servirás Cristo reconoce que Satanás está como regente de este planeta todavía y más adelante en Juan 16 11 Cristo le llama a Satanás el príncipe de este mundo Jesucristo el hijo de Dios al bajar a este planeta le otorga a Satanás un título de realeza príncipe no le dijo eres un siervo nacido de huevo podrido eres un príncipe le dijo o sea que es un príncipe es exactamente el escalafón antes de llegar a ser rey él era el rey de este planeta y cuando pecó bajó a ser príncipe nada más y por algún asunto misterioso que vamos a tratar en esta teodicía teológica de entender por qué Dios le sigue permitiendo a él controlar esto hasta que muere Cristo en la cruz y le vence con su sangre y nos da a nosotros los cristianos el poder sobre él y sobre todos sus demonios porque mayor es el que está entre nosotros que el que está en el mundo y él está aquí en el mundo todavía el apóstol Pablo en Efesios 2.2 le llama también el príncipe de la potestad del aire y es interesante que la palabra aire es atmósfera a er en el griego o sea que Satanás opera no en la luna ni en Marte Satanás opera de la atmósfera hacia abajo de acuerdo a la biblia y que hay de la atmósfera hacia abajo que interesante que de la atmósfera hacia abajo opera el espectro electromagnético que es el espectro electromagnético cuando Dios dijo y que sea la luz entonces el espectro que es la luz los mismos científicos no pueden definir la luz pues es un fluido de electrones es algo que corre nada más verdad pero es inexplicable no se puede determinar realmente qué es la luz y cuando vemos nosotros que el espectro electromagnético es lo que rodea la tierra y hace posible que ahorita yo con el micrófono ustedes me escuchen hace que viaje el sonido en ondas tú prendes un radio y ahorita aquí junto a nosotros hay 500 frecuencias invisibles pero tengo un aparatito que se llama el radio y pongo la charrita del cuadrante pongo el XCW pongo esto y de acuerdo como yo le mueva la banda va agarrando la banda la que yo sintonizo y esa la trae a mis oídos pero aquí están todas aquí están todas en la atmósfera y al decir que Satanás es el príncipe de la potestad del aire nos habla Dios que él está a cargo de las comunicaciones del mundo programas de televisión programas en el cine programas en el radio telenovelas él está controlándolo todo oremos por todas las estaciones y los programas cristianos que existen para contrarrestar el veneno de Satanás Miguel tal vez el arcángel le pudo haber dicho a Dios verdad bueno que pasa señor que es lo que sucede y de repente dice en Génesis 1 versículo 3 y dijo Dios que sea la luz y Dios que hizo que la luz resplandeciera de las tinieblas es el que ha hecho resplandecer nuestros corazones a la imagen de su hijo Jesucristo lo dice en 2 Corintios capítulo 4 y así como Dios hizo que del universo resplandeciera la luz y de las tinieblas desaparecieran y apareciera la luz así nosotros nacimos en tinieblas y cuando Cristo entra se van las tinieblas y comienzas tú a caminar en esa luz que se llama Jesucristo que sea la luz y vio Dios que la luz era buena versículo 4 Génesis 1 y separó Dios la luz de las tinieblas hubo la necesidad del eterno de separar una de otra cosa para que no dijéramos las tinieblas son luz y la luz son tinieblas el relativismo filosófico del siglo 21 y a lo malo le llamamos bueno y a lo bueno le llamamos malo como una vez que el presidente Reagan aterrizó en Washington y se acercó un periodista y le dijo usted que opina del homosexualismo y contestó el presidente Reagan verdad es pecado y entonces el periodista le contestó bueno eso es eso es lo que usted piensa pero para mí no es pecado y el presidente Reagan le volvió a decir sabe una cosa amigo que realmente y finalmente no es lo que usted piensa ni lo que yo pienso sino lo que dice Dios Dios condena el homosexualismo en la Biblia entonces no es lo que tú piensas ni lo que la doctora corazón ni el doctor en sexualismo ni el psiquiatra ni el psicólogo es Dios el que establece las leyes morales del hombre y Dios trajo a Adán y le trajo a Eva no le trajo a Carlos ni a Pepe hace poco tuvimos un debate y quiero decirles que al mismo tiempo que Dios condena el homosexualismo Dios ama a los homosexuales Dios ama a los homosexuales ¿por qué? porque son criaturas hechas a la imagen de semejanza de Dios pero ellos tienen que ser confrontados y entender que es un camino equivocado simplemente es todo así como el robo como el asesinato como el divorcio cuando por adulterio todos son pecados que Dios condena y que hay perdón en la sangre de Jesucristo y hace poco una reunión verdad que hubo de gays siempre me dicen es que la Biblia usted es un religioso vamos a hacer a un lado la Biblia les dije vamos a hacerla a un lado y vamos a las leyes naturales y le pregunté a esta pareja de muchachos que estaban casados que quieren adoptar un niño les dije ¿por qué no tienen ustedes el niño? ¿por qué? porque lo tienen las mujeres ah verdad entonces las mujeres son máquinas nada más de parir para ustedes ustedes se casan y van a comprar un niño que lo paran las mujeres y le dije cuando el niño crezca a los 7 en la primaria que son los niños más crueles y sanguinarios a esa edad con el famoso bullying le van a apuntar ¿cómo se llama tu mamá? Pepe tu papá Carlos yo les dije mira no hay ningún problema si quieren hacer eso ustedes háganlo pero ¿por qué tienen que arrastrar a los niños? ¿por qué tienen que manchar psicológicamente una criatura que es inocente? el día te va a preguntar también ¿no tuviste mamá papá? ¿y qué le vas a contestar? le dije si tengo mamá y yo ¿por qué no tengo mamá? te va a contestar tu hijo o el que adoptaste ¿por qué yo no tengo mamá? porque a mí me niegas el derecho de tener una madre como tú la tuviste y si siguiéramos ese camino como les dije olvidemos ya de la Biblia y la religión la misma naturaleza nos da testimonio el león con la lona el jirafo con la jirafa el perro con la perra el gato con la gata si no hubiera los sexos no hubiera reproducción el mundo acabaría en un caos Dios establece la familia como el cimiento y el fundamento más grande y este es el síntoma de descomposición más grande que cualquier sociedad pueda tener cuando se legalizan estas cosas somos una sociedad que estamos precipitando nuestro camino a los juicios de Dios y no nos espantemos de los temblores los terremotos y los tsunamis y los ventavales y los incendios y lo que está pasando en el mundo y le echamos la culpa a Dios cuando es el pecado de nosotros lo que hace que la naturaleza se vuelva nuestra enemiga y finalmente Dios en medio de este caos crea al ser humano y dice la Biblia en Génesis capítulo 1 versículo 26 que Dios después de todo este caos decide poner una criatura en este mundo más débil que Satanás inferior que los ángeles para que estas criaturas que nos llamamos los seres humanos pudiéramos algún día entender la razón por la cual estamos en este mundo porque Dios quiere que nosotros no los ángeles escuchen Dios escogió que nosotros los seres humanos reináramos eternamente con su hijo Jesucristo y él va a venir ya no tarde en venir Jesús otra vez en su segunda venida a establecer el reino milenial donde nosotros tendremos las vacaciones durante mil años y será cambiada la ecología del mundo las rosas no tendrán espinas el león se acostará con el borrego las culebras no tendrán veneno todo esto que ha manchado la creación cuando el hombre la primera pareja se revela contra Dios es lo que Dios va otra vez a reestructurar y va a reformar para que nosotros comprendamos que valió la pena vivir y creer en el hijo de Dios dice la Biblia en Génesis 1.26 que Dios dijo entonces hagamos al hombre a nuestra semejanza y señorean los peces del mar en las aves de los cielos y en todo animal que se arrastra sobre la tierra damas y caballeros cuál la diferencia entre los hombres y los animales una vez mi esposo y yo cuando llevamos a nuestro hijo Caleb al pediatra nos dijo que la cola y nos dijo mira aquí atrás en el coxis verdad hay como un hoyito que antes teníamos ahí estaba la cola y era un pediatra verdad me reservo su nombre de los más prestigiados que hay en México dije con todo el respeto que usted se merece gracias a Dios que la Biblia es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existen en el planeta tierra que nos dice que la única diferencia entre nosotros y los animales es el espíritu esta es la dignidad que tenemos nunca he visto un grupo de conejos adorando a Dios ni Chita ni sus padrinos ni sus hermanos ni sus primos de Chita tampoco y cuando te dicen en la escuela que tú vienes del chango y la tu maestro que a quien se parece él tenemos seis mil años seis mil quinientos años aproximadamente de que el ser humano está aquí en ese planeta de acuerdo a la Biblia y en todo este tiempo no ha habido una sola evidencia una sola evidencia de una mutación de una especie a otra especie hemos sido siempre seres humanos los peces han sido siempre peces con su sistema branquial las chivas han tenido sus garras para vivir siempre en las montañas las aves siempre han tenido sus alas para vivir en el espacio Dios diseñó cuatro cuerpos los cuerpos del ser humano los cuerpos de los peces los cuerpos de los animales terrestres y los cuerpos de las aves 1 Corintos capítulo 15 del 50 en adelante y de ahí en adelante nos damos cuenta que la Biblia tenía razón la Biblia es más moderna que la ciencia y el periódico de mañana en la mañana y ahí la tienes en tu casa y tú viendo todavía el Calimán y jóvenes y ricas qué triste ¿verdad? Dios pues crea al ser humano para que conociéramos a Dios para que lo buscáramos con todo el corazón y entonces como el ser humano nació muerto espiritualmente somos un espíritu tenemos un alma vivimos dentro de un cuerpo esta es la forma como Dios diseña los elementos tuyos y los míos somos espíritu tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo cuando la primer pareja se revela contra Dios mueren espiritualmente y de Adán a nuestros días dice la Biblia que nacimos muertos espiritualmente y entonces el hombre por traer la imagen y semejanza de Dios en el alma que es el alma la mente la voluntad el intelecto los sentimientos y las emociones el ser humano al descubrir que hay algo que trasciende los egipcios se enterraban a sus muertos con comida no hay una sola tribu una sola civilización en la historia que no haya creído que algo trasciende en el más allá la vida humana todos los indios los siuk los cheyennes en Estados Unidos eran espiritistas todos han creído que hay algo por ahí que es la brujería es una forma equivocada de hacer contacto con el espíritu Cuauhtémoc o con el espíritu de tu madrina o con comunicarse con los más allá porque algo nos dice que hay algo que trasciende esto y esta es la razón por la que se inventaron las religiones ¿qué son las religiones? son sustitutos y caminos inventados por nosotros para poder idear la forma de cómo reconectarnos con la fuente de energía que es Dios y todas las religiones sin ninguna excepción sin ninguna excepción tienen el mismo común factor denominador todas las religiones enseñan que para conectarte con Dios necesitas portarte bien y hacer sacrificios de alguna forma algún sacrificio y cuando vienes a Cristo muestra la Biblia que no necesitamos portarnos bien que así como estamos de sucios con tu homosexualismo borracho parrandero y jugador abortaste cinco tuviste cinco abortos eres un mentiroso eres esto eres el otro eres un adúltero así como estamos Dios nos ama y nos quiere perdonar en esta mañana desde una cruz este es el mensaje del evangelio que Dios muestra su amor para con nosotros en que estando en la condición en que estamos nos ama no nos dice Dios vete a la vida y después hablamos o no comas en un mes y después hablamos o mira métete de monja o métete de monja ese no es el mensaje de la Biblia Dios dice así como estás te amo y lo único que necesitas hacer es lo siguiente creer que en esa cruz yo di mi vida por ti y estoy pagando una cuenta que tú nunca pudiste pagar ni con lo mejor que te pudieras portar ni con los sacrificios que pudieras hacer yo lo hice todo en una cruz y cuando yo entre a tu vida escúchame muy bien cuando yo entre a tu vida dice Dios yo tengo el poder para cambiar tu vida y llevarte por el camino de la verdad el camino de la justicia el camino de la santidad porque separado de mi jamás lo podrás obtener no es por obras para que nadie se gloríe es por la gracia de Dios la salvación de Jesucristo y por eso la palabra de la cruz es locura que se pierde porque este mensaje choca contra el orgullo humano el orgullo humano dice no yo tengo que hacer algo para que me acepte Dios voy a dar mi dinero para construir 10 asilos y voy a construir orfanatorios o me voy a metir como les digo en un colegio de monjitas en el antiguo Guatemala me invitaron y me dijo una de las personas que me invitó a dar conferencias a estas monjitas la madre superiora quiere hablar con usted con mucho gusto le dije yo amo a las monjitas y me encanta estar con ellas y hablarles de Cristo y le dije a la madre superiora ¿por qué están aquí encerradas? ¿cómo que por qué estamos encerradas? traigo una biblia y me dijo sí le dije tráiganme la biblia católica Mateo 28 19 al 20 ir y predicar el evangelio ¿qué hacen aquí? ¿qué hacen aquí? le dije hace poco estuvo con un convento también con unos monjes ¿verdad? y le decía ¿qué hacen aquí? el mensaje de Dios es que salgamos al mundo a predicar aquí encerradas ¿cómo van a predicarle a nadie de Cristo? pues es que nos enseñaron que aquí encerradas encontramos a Dios ¿quién les enseñó eso? no está en la biblia ya vean María Purísima comenzó la maguita a persinarse ¿verdad? y recibió a Cristo gracias a Dios esta mujer hace siete años estuve con ella y tengo a veces correos de ella donde me dice que ella quiere ya verdaderamente seguir a Jesucristo claro que se salió a los seis meses se salió ya no está en el convento anda por allá por Perú por Paraguay por Centroamérica y está tratando ¿verdad? de ir a iglesias y poder crecer en Cristo y querer irse misionera al África pero es el mensaje ¿qué hace encerrado? o sea los engañó el diablo los encerró y inventó los conventos porque ahí encontramos a Dios ahí no encontramos a Dios a Dios lo encontramos dentro de nosotros en la persona de Cristo cuando Él entra a nuestro corazón como nuestro salvador y la iglesia no es un edificio la iglesia somos nosotros las personas donde cuatro o cinco se reúnen ahí estoy en medio de ellos dijo Jesucristo ¿por qué damas y caballeros tanta ignorancia? ¿por qué tanto paganismo? porque ignoran la Biblia porque ignoran la Biblia mi pueblo pereció por falta de conocimiento porque cuando conozcan la verdad la verdad los hará libre es un mensaje que choca contra el orgullo religioso es un mensaje que choca contra el intelecto del ser humano pero Dios escoge este mensaje para que pudiéramos nosotros conocerle y aceptar a su Hijo en nuestro corazón no quisieras tú en este plan cósmico de Dios donde el ideo que nosotros pobres criaturas ahorita menores que los ángeles en poder y sabiduría algún día reinemos con Él no quisieras en esta mañana salir de este lugar con Él en tu corazón y darle las gracias de que Él te trajo es un milagro que tú estés aquí porque no es coincidencia ni es accidente esta mañana tú tenías una cita con Él Él te trajo con invitado te invitó tu primo tu amigo veniste de curioso porque la curiosidad es la que nos vemos muchas veces encontrar la verdad pero por alguna razón en esta mañana Dios quiere tocar tu vida entrar a tu vida y darte la seguridad del perdón de tus pecados y la vida eterna les pido muchos de ustedes si gustan que inclinen su cabeza y le digan a Dios en esta mañana así en las circunstancias en que tú te encuentras no importa lo que tú hayas hecho la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado esta es su misericordia esta es la gracia de Dios que Él nos acepta como somos de pecadores y nos dice mi Hijo lo hizo por ti tú nunca lo pudiste haber hecho por más sacrificios que hayas hecho por más religiones que hayas adoptado es la muerte de mi Hijo la medicina para sanar tu alma si las religiones salvaran la muerte de Cristo fue algo desperdiciado porque tuvo Jesús en Getsemaní sudar gotas de sangre y decirle Señor si hay otro camino si hay otro camino búscalo Señor y no beba yo esta copa Señor mejor diles que se porten bien y nos vemos en el cielo que habrás en una religión y que los vas a perdonar y el Padre le contestó no sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados no somos nosotros los que determinamos la manera de reunirnos con Dios de reconectarnos con Dios es Él o aceptamos su manera o somos rechazados como Caín si tú quieres en esta mañana aceptar este mensaje de gracia de perdón dile con toda tu alma estas palabras a Jesús Señor Jesús creo que hace dos mil años en esa cruz tu cuerpo fue convertido como un guiñapo humano te pusieron espinas clavos en las manos destrozaron tu cuerpo con el látigo romano clavos en tus pies para que en esa cruz tú me estabas diciendo que me amabas que me sigues amando te pido Jesús en este instante entres a mi vida gracias por tan grande perdón que no merezco pero he comprendido que es por tu gracia que tú me lo estás regalando sin que yo tenga que hacer nada más que creer en ti pero ahora he comprendido también que al creer en ti que pagaste en mi lugar con tu sangre me darás al Espíritu Santo para que me dé el poder de vivir para ti de cambiar mi corazón y de transformar mi vida gracias por tan grande amor en el nombre de Jesús Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de